y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la jornada 2 de la guía por el descenso de la mosapet superliga de serbia el mozobac de rodrigo vilca empató como local a cero frente al spartac su gótica el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 83 minutos cumpliendo una decente actuación estando como externo por izquierda y sin apenas la tocó en 10 ocasiones pudo asociarse con sus compañeros en la ofensiva habilitándolos en la contraria despejando el peligro de su área ganando en el único duelo individual que tuvo lastimosamente en un partido parejo su equipo no pudo convertir ninguna de las jugadas en ataque por lo que tuvieron que conformarse con el reparto de puntos con este resultado el equipo de dragones rojos sale a la zona de revalidación con 34 unidades y la próxima fecha darán visitar al ratniki niss el primero de mayo por la jornada 26 de la primera división de australia el western sydney cuando eres del australiano peruano hay dan jamón ganó por 43 en su visita al melbourne city como se los anticipamos en el vídeo anterior el atacante de 20 años que ya venía marcando cuatro goles con el equipo de reserva de este club fue promocionado al equipo principal empezando en el banco suplentes permiso a los 61 minutos cumpliendo una buena actuación para apenas ser su cuarto partido como profesional jugó como extrao por izquierda desbordando por su sector pisando bastante el área contraria rematando la corribal cortando a los atacantes contrarios ganando en el 25% de los individuales pero lo mejor de él fue que marcó un gol corría los 33 minutos cuando ya lo venían perdiendo por 3 a 2 con los tantos de zinedine machac y el doblete a nil arzai es ahí que una incursión de su equipo al área contraria y tras pedir una falta penal que desconcentró a la defensa rival el hermano menor de los hammond siguió la jugada no se quedó reclamando y en un solo movimiento tomó la pelota y remató al arco rival dejando mal parado al portero contrario de esta manera el jugador australiano peruano ya marca su quinto gol en lo que va este año esperando que siga creciendo en esta línea exótica y que luego pueda pasar a una mejor competición tal como lo hace su hermano mayor tristan que juegan en la australiana de europa veremos con nuestro resultado el equipo blanco y rojo sube al sexto lugar la tabla con 37 unidades y deberán esperar al partido del melbourne city para conocer si clasificaron a los playoffs de la competición cual título nacional pero pronto seguiremos informando de esta atacante con raíces peruanas no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau